Esta es la demanda radicada en una corte de Los Ángeles por los abogados de Joao Aguilera. El documento, que consta de siete páginas, le pide al juez que le autorice a utilizar la muestra de sangre que fue almacenada en la oficina forense del condado de Los Ángeles tras la muerte de Juan Gabriel el 28 de agosto del 2016. Esta no sería la primera vez que Joao Aguilera pide utilizar la muestra de sangre de su padre tal y como expresa en la demanda. El solicitante le ha pedido a Iván Aguilera, quien dice ser el familiar más cercano del difunto, la autorización para que permita usar una muestra de sangre. Sin embargo, Iván rehusó. También argumenta que la muestra de sangre del difunto es esencial para realizar un examen de ADN y determinar quiénes son los herederos de sus propiedades. También en la demanda, los abogados de Joao Aguilera detallan al juez de Los Ángeles todos los procedimientos legales que han interpuesto desde que el 5 de octubre del 2016 Joao registrara una petición en una corte de la Florida para administrar los bienes que dejó el cantante. Una vez más, Joao Aguilera hace referencia a la petición que registró en una corte de la Florida el pasado 9 de febrero para determinar quiénes serían los beneficiarios de los bienes del cantante donde cuestionaban la identidad de Iván Aguilera presentando tres actas de nacimiento diferentes, con diferentes madres y expedidas en diferentes partes del mundo. Y alega que Joao Aguilera es hijo biológico del fallecido por conocimiento personal y sustentado por su certificación de nacimiento. Todavía no se sabe cuándo será la fecha de la audiencia, pero como siempre seguiremos muy de cerca el resultado de esta nueva demanda de Joao Aguilera para mantenerlos informados como es nuestra obligación. Una nueva controversia y estaremos por supuesto al tanto. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle. Gracias.